Aplausos 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 Es por el margen, me expreso, pienso, vivo en el conmundo, su templo, beat for beat, track a track, no suelto mi rap, me pagues, más metal, mi mar, más rimas, más flow, más heavy, te largo, pones el ritmo, pones tuer, prefiero responder mi texto, más sucio, más tiempo, más grave, más fe. Aquí. Aquí, ahora. Un minuto más parecido Ángel, ángel, ángel Pero ayuda a que digan mancha de ser bien Me dices, descargo, sin dinero Me quiero no matar, te lo haces, yo prefiero Alas en mi cuero, flores de tu pipero Amor sincero, amo el que más quiero Hasta la cola de coso Hay hostias por conseguir la cola Yo prefiero responder mi test Más sucio, más tiempo, más tarde, más tarde Si quieres o tú quieres o no te voy a perdonar Ángel, 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 ángel Un minuto más, ángel, ángel Quiero que no te voy a perdonar Y soy otra que digan más Ángel, ángel, ángel Ángel, ángel, ángel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!